¡Suscríbete al canal! La ganan con Tabo de Nicola Crece La oferta está válida para el lunes de septiembre y octubre Tanto en la TDS Corazón como en la TDS Naponeiro ¡Es un chiqui! Antuela comienza a crecer Sé perfectamente dónde estabas y con quién ¿Ah, sí? ¿Y con quién? ¿O dónde, según tú? Fuiste otra vez a la maldita choza que está cerca del río ¡Atención, decíme que no!